Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de predicciones de Duo Brawl Stars. Este sábado 25 de mayo vuelve el campeonato mundial de Brawl Stars. Quedaros a ver este vídeo para conocer nuestras predicciones sobre los posibles resultados que se darán en los diferentes partidos de la región. Esto es Brawl Stars y todo puede pasar, pero si confiáis en nuestras predicciones seguro que conseguís los premios que nos da totalmente gratis Supercell. Vamos a por ello. En este vídeo nos vamos a centrar en la primera retransmisión del sábado. Será la región de Asia-Pacífico. Los partidos comenzarán a las 8 de la mañana según el horario de España. Fijaros bien cuando empiezo en vuestros países, ya que tenéis de margen una hora entre que se abren las votaciones y el comienzo de los partidos. Si no llegáis a tiempo para dejar programadas las predicciones, podréis elegir a vuestro favorito momentos antes de que empiece el partido. ¡Vamos con nuestras predicciones! El primer enfrentamiento de cuartos de final será entre Angelic y Team S2. Partido complicado de predecir. Nuestro voto irá para Team S2. Aunque es la primera vez que se clasifican, le daremos nuestro voto porque su rival el mes pasado no estuvo acertado. En el segundo partido veremos a Rivaly Sports contra Why We Lose. Partido muy interesante y ajustado. Nuestro voto irá para Why We Lose. Aunque estará muy igualado, este equipo consiguió dejar fuera de la final algunos de los habituales. Para el tercer enfrentamiento tenemos a Coco Loco contra 3R Gaming. Sin duda ninguna, nuestro voto irá para Coco Loco. A diferencia de su rival, ya conocen lo que es clasificarse para una final mensual. En el cuarto partido veremos a Crazy Raccoon contra Master Entertainer. En este caso tampoco tenemos muchas dudas de quién será el ganador. Nuestro voto irá para Crazy Raccoon. Y la verdad es que sobra decir los motivos. Si todo sale según lo previsto, tendremos estas semifinales. Team S2 contra Why We Lose y Coco Loco contra Crazy Raccoon. Antes de seguir con las predicciones, asegúrate de estar suscrito o suscrita al canal y haber activado la campanita. Tu apoyo es vital para el crecimiento del canal. En la primera semifinal, nuestro voto irá para Why We Lose. Estará igualado, pero confiamos en que pasará esta ronda. Para la segunda semifinal, nuestro voto irá para Crazy Raccoon. Lo normal sería que pasasen sin problemas, así que confiamos en que vuelvan a meterse en la final. Según nuestras predicciones, tendremos una final entre Why We Lose y Crazy Raccoon. Por lo que hemos visto de estos equipos, lo normal sería ver un partido muy competitivo, pero veremos lo que ocurre. Nuestro voto irá para Crazy Raccoon. Confiamos en que habrá mejorado bastante con respecto al mes pasado y conseguirá llevársela a final. Esperamos que estas predicciones que os ofrecemos en Duo Brawl Stars os hayan servido de ayuda para que acertéis en las votaciones y podáis conseguir las recompensas que nos da totalmente gratis Supercell. Si os resultó útil nuestra información, deja tu like y compártelo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí y por haberlo visto. Y ya lo sabéis, ya lo sabéis que si os gusta Brawl Stars, este es tu canal.